Amigos, estoy con una estrella de televisión, Anita tiene una historia de reciclaje, de ahorro las cosas que ustedes piensan que las quieren hacer y una locura, Anita les va a demostrar cómo se puede ahorrar plata en adornar la casa, es una cosa de locos lo que vamos a vivir con Anita. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida a la casa de la verdadera cachinera, la verdadera cachinera, la reina de las cosas bienes. ¿Ahorro, gusto, qué es? No, no, es un gusto, es un gusto que también me significa un ahorro, por supuesto, y compartimos con mi marido, nos gusta las cosas rústicas, las cosas de campo, las cosas ecuatorianas que las mezclamos también con las argentinas. Anita, yo quiero que a la gente de Éxodo, sin poses, nos enseñes cómo puedo ahorrar plata, que es lo más importante, y con el buen gusto. Vamos, vamos. Anita, usted me arregna el ahorro. Yo pienso que usted, ¿cuántos mire ese ahorro aquí? Explíqueme. A ver, yo te cuento, ahí había un mueble de madera que con los años ya estaba folillado, ya no daba más, y mi marido es el loco de los libros, acá ahí son una parte de la cantidad de libros que tenemos. Entonces yo me metí a investigar, a ver el decoración, y también a cómo estaban los ladrillos, y descubrí que los 100 ladrillos valen 12 dólares. Entonces, sí, entonces me pude con una persona que trabaja conmigo, y comenzamos a diseñar lo que sé yo, y dijimos, bueno, a ver, si 100 ladrillos valen 12 dólares, aquí no se van 200 ladrillos, hagámoslo y compramos unas tablitas de madera, y ahora se volvió un mueble que te cuento que todo el mundo que vende me dice, qué bonito, les encanta, ¿no? Señores, esto sí que es ahorro, unos lujos que tienen en el baño, el precio que no ya lo diga. Ah, el lujo no. Pero mira, con los ladrillos que sobraron, decidimos sacar un papel tapiz muy viejo que tenemos aquí, y hicimos estas paredes. Entonces ya estaban hermosas las paredes, pero se veían como muy peladas. Entonces habíamos hecho, que te lo voy a enseñar también, con un protector de aire acondicionado antiguo, hicimos una decoración allá, y nos sobraron unos cierritos, con eso hicimos esto de aquí, y esto de aquí. Te mirás un poquito, lo ves. Y como teníamos un solcito ahí de barro mal parqueado, se lo colocamos. Parece que fuera hecho a propósito el adorno del que tenías. ¡Hermoso, no! Señores, he llegado a Caminito, invitada, ella pagó pasaje, estadía, comida, aprendí, siempre lo hacían a bailar tango y todo. Estamos en Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires, estamos en Cuenca, es una mezcla, ¿no? De costumones son cuencanos. Es una mezcla de Ecuador, obviamente con Buenos Aires. Hace muchos años, antes que nacía esto de los podcasts y todas esas cosas, con mi marido dijimos, ¿y por qué no hacemos un programa desde la casa? Al final nunca lo hicimos, pero que sea un poco como somos nosotros, lo que nos identifica. Una de las partes más características de Buenos Aires es el Caminito de la Boca. Entonces, bueno, conseguimos estas latas dañadas, esa es la idea. Hablemos de adorno, Anita. Sí, con parche. Yo me acuerdo, pero en aquella época pueden habernos costado unos 4 o 5 dólares cada chapa. Y tal cual hicieron los inmigrantes cuando llegaron a Buenos Aires, que con la pintura que les sobraba, pintaron Caminito, porque esa es la historia verdadera de la Boca y el Caminito. Usted sabe tantos colores. Claro, puede tantos colores, porque es lo que sobra de pintura, lo mismo hicimos nosotros. Y las tablas, que sobraban, hicimos para revestir aquí y también, por ejemplo, para esconder... No. Sí, bueno, estas cosas son de mi marido. ¿Te acuerdas de lo que he condicionado que te pido? Sí, a mí que sí. Ya, esta es la caja del aire, original, y lo que sobró está en los baños. Y las puertas son de un clóset. Tanto la puerta de ahí como esta ventanita son de un clóset. Estoy en unos lugares más íntimos de la casa de Anita. Ojo, si usted viene ahí, va a decir, guau, Anita se gastó, qué sé yo, 2.000 dólares, en diseñar, en la madera, en traerlo de Europa, pero no es así. Yo quiero que ella cuente la historia de esta recámara. Bueno, primero que todo lo trabajamos con estas maderitas que te conté, que cuestan 2 dólares cada una, ¿no? Entonces, los bueles me los hace una persona que trabaja conmigo, entonces yo le expliqué lo que yo quería y lo hizo. Esta parte es de palet. Esto es un palet. No fueron las tablitas normales, sino que esto fue de palet. Estas fueron las tablitas normales. Entonces... Anita, ¿de dónde sacaste? De los cachineros. Ellos venden... Sí. Ellos venden estas planchas de cierre. Me parecieron increíbles. Entonces, le pusimos como respaldar. Eso era un somier que no tenía respaldar. No es una cama con respaldar. Y dijimos, bueno, pues tienen que hacer juego con una mesita, un velador. Entonces hicimos esto. En una mesita vieja. ¡Wow! No, le pusimos la mitad. Acá hay 10 dólares y 10 dólares 20. Y acá, mitad, mitad, 30 se gastó en... ¿Cómo se llama? Además, le diste plata a los cachineros, pues ayudaste a la gente que necesita su trabajar también. Me dijiste que era la cachinera más famosa. Sí, me encanta, me encanta. Todo lo antiguo... ¿Qué está en tu mente de hacer ahora? No sé. ¿Qué quieres hacer y no te ha dejado a tu esposo o a tu hija? ¿Qué es reciclar qué? No, todavía no he pensado exactamente en qué nuevo proyecto me voy a meter, ¿no? Pero a medida que voy viendo, ¿no? Voy viendo, ay, esta parte de la casa ya se está cayendo a pedazos. Ay, tengo que inventarme algo económico para poder salir adelante. ¿Sabes qué? Es cuestión de detenernos a mirar. Tal vez las cosas que nosotros hacemos aquí en la casa con mi esposo no calcen en una casa moderna. O sea, a los que les gustan las cosas más minimalistas, qué sé yo. Pero aún así se puede ahorrar. Yo te mostraba cómo estructuramos el baño y con lo que salió de la parte del lavadero, esa partecita la transforme en una mesita. O sea, de todo se puede hacer algo. Y ahora tú lo ves en las redes. Antes no, pues. Yo esto lo vengo haciendo desde hace años, de años, de años. ¿Sabes que estábamos locos? Claro, pues por supuesto. Tengo que me decían que era cachinera. Es más, hubo un tiempo que mis maceteros eran inodoros. No. Viejos. Y mis hijas, con eso no me transaron. Me dijeron, eso sí, no te acepto mamá, no te acepto. Me botas eso. Entonces ya no pude. Señor, he estado con la cachinera más famosa de este país. No. No, yo, gracias. Es la casa de todos ustedes. Gracias, Dita. Gracias. Gracias.